Querido Ariel de Callaqueras del Caribe, ¿cómo estás? Hello, hello, muy feliz de estar aquí nuevamente este viernes, deseoso de mostrarle el nuevo destino a los cachividentes, un sitio mágico que tiene una historia mística y que no hay que cruzar ni un solo peaje. ¿Cómo así? Pero dime dónde es, arranco mañana. Mira, es un asunto tan místico, tan místico que yo que tengo 40 años siendo villamellero, lo vine a conocer en el 2018, ¿sabes lo que es eso? Está súper cerca de la ciudad y nadie sabe de eso, poquita gente, es como si fuera cruzar otra dimensión, como dice la chica esa. O sea, señores, no es nada más y nada menos que el Parque Nacional Humedales de los Amas. Ay, sí. ¿Tú has ido? No, pero me han contado las malas lenguas que tengo al lado. Así mismo, señores, miren, yo no sé cómo que nosotros los dominicanos no somos un ching más inquisitivo, más exploradores. Señores, eso es una joya. Si me puede ayudar ahí nuestra gente de producción. De producción, ahí para que vayan colocando esas imágenes. Lo primero que hay que decir de eso, lo primero que hay que mitificar el último apellido que tiene ese nombre, que es Elosama. Es Elosama, pero no es Elosama que usted conoce. Eso está en la parte alta, después de la victoria. O sea, ojo, lejos de la cárcel, para que nos dicen, ay, yo no voy para allá, que voy a estar a hablar de los presos y eso. Exactamente. Eso es un sitio que se dice que ese era uno de los sitios preferidos de los taínos. Un sitio que todavía se dice que aparece en sus iguapitas de noche. Yo he acampado ahí en busca de si me sale uno, pero... Para serte millonario con esa revelación. Sí, no sé si la chingora me la espanta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Un espíritu malo, mi amor, que no me empanto. Y el chanfle, ¿no? Otro día que no aparece la ciguapa. Entonces, eso es un sitio que está lejos de la contaminación humana. Eso está totalmente apartado de cualquier foco de contaminación. Eso es un lugar pristino, paradisíaco, señores. Sí, porque se ven las aguas más limpias que como están en las partes de Elosama, que ya uno conoce. Correcto, correcto. Lo segundo que hay que decir de eso es que es un sistema de alrededor de 30 lagos. Y en el parque hay tres lagunas o tres lagos que se pueden visitar. Y eso es un sitio tan chévere para la familia que usted puede ahí jugar pelota, voleibol. Usted puede llegar en su vehículo. No tiene que llegar en un vehículo 4x4. Yo he llevado amigos que tienen vehículos deportivos bajitos y llegan allá. Es un sitio súper seguro porque está administrado por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero más allá del nombre de que esté administrado por el Medio Ambiente, la verdad hay que decir, hay que darle loa y honor a quien se lo merece. Eso está conservado por la administración de un señor incansable que se llama Milton Bautista. Ese señor se ha encargado de que eso sea un lugar visitable, a pesar de que con el paso del tiempo lo único que han hecho nuestro querido gobierno es quitarle personal, quitarle presupuesto. Sin embargo, habemos clubs de pesca deportiva que siempre hacemos nuestros aportes, como por ejemplo el Club de Pesca y Aire Libre, comandado por Joey Miluna, el Club Reyes de los Pining, comandado por Antonio Hernández, el Grupo de Pesca GEPAS, comandado por Guillermo del Orbe. Todos construimos con la limpieza, con algunos aportes metálicos y aportes en materiales para poder mantener la belleza y el acceso para la gente, porque nosotros como dominicanos ahora después de la pandemia es que el dominicano está teniendo un saborcito. Haciendo turismo interno, exacto. Exacto, por conocer, porque ya nos cansamos de estar en cuatro paredes. Claro. Y no hay mucho cuarto para irse fuera del país, así que hay que aprovechar lo que uno tiene cerca. Exactamente, o sea, para tú disfrutar de un callaqueo como ese, tú no tienes que irte para Miami. Claro. Necesariamente, tú no tienes que irte para Puerto Rico, tú lo tienes ahí cerquita con nosotros, el callaqueo del Caribe, que siempre tenemos viajes regulares para allá, y si tú quieres experimentar la experiencia de hacer camping, no te tienes que ir tampoco lejos, ni entrarte al Pico Duarte, ni irte para San Juan, no, no, no. Ustedes lo pueden hacer perfectamente a través de los servicios que nosotros ofrecemos, y sin durar 40 o 50 minutos de recorrido, ya usted tiene acceso a esa experiencia bella y preciosa. Eso es un sitio que le llaman el lago Manatí. Algunos dicen que en algún momento hubo Manatí, desafortunadamente, ¿verdad?, aparecieron unos cuantos desaprensivos que me imagino que le dieron ya en la Juan. Claro, uno lo veía ya. Uno lo veía y había una famosa Manatí que llegaba hasta esas orillas del río Osamio, tú veías a la gente vuelta a lo que sin idea, maltratando a un animal. Sí, esa es la iniciativa reciente que han tenido Fundemar, creo yo, que tenían unos Manatí en cautiverio, y los liberaron, y los han venido monitoreando. Y vienen siempre. Claro, pero es una población pequeña, desafortunadamente, hasta que Los Amas no se intervengan, va a ser muy difícil. Así nos dice producción que la Manatí se llama Juanita, y es correcto. Correcto, Juanita, que siempre vuelve, Juanita. Ay, sí, yo estoy loca por encontrarme, le empecé a pasar a la mano y darle cariño. Y a propósito de, por ejemplo, tú no hablabas de Vaní la semana pasada, y tú decías que se podían realizar ciertos avistamientos. ¿Qué tipo de avistamientos? Oh, bueno, como por ejemplo, estamos viendo algunos en las imágenes. ¿Qué cosas vemos cuando vamos a hacer callaqueo por allá en los humedales de Los Amas? Mira, aquí nos siguen persiguiendo las aves con visa, recordándonos que con visa americana. Aquí llegan muchos patos migratorios, y lo tradicional es gallareta. A la gente que le dicen, esto va a dar más que una gallareta. Cuando estén por ahí se van a dar cuenta qué es lo que le están diciendo. Hay gallinas de agua y unas aves que parecen prehistóricas, que tienen un pico larguísimo, súper extraño, y son más escurridizas que... Que los políticos cuando están en su gobierno. Ah, que no se dejan ver de los funcionarios. No, no entremos en eso. No me debí, Ariete, por favor. No me lo debí, mira qué lindo, qué preciosas esas imágenes. Claro, pero lo más chulo, miren, ustedes pueden ahí practicar bicicleta, senderismo, montar, volar chichigua. Una de las cosas más chulas es uno armar una hamaca, por ahí hay una foto de una hamaca y de uno sofá de aire. Ay, qué bello. Después de tú hacer tu kayakero y después de comerte un rico moro con unas costillitas a la barbecue. Hay gente que todavía no ha comido, no le mencioné eso, Ariela. Y tú hagas así y te engancha ahí de una hamaca de esas. Tú dices, yo no quiero salir de aquí. Qué tan extensa es el área verde, por ejemplo. Mira, eso tiene una extensión de 30 kilómetros cuadrados. La Laguna Manatí tiene una extensión de 1.5 kilómetros navegables con una profundidad máxima de 6 metros. No es muy hondo, no es muy hondo, pero es lo suficiente como para vamos a disfrutarla de forma segura. Nosotros, de todos modos, aunque tú sepas nadar, nosotros siempre te decimos, tírate con tu chaleco. O sea, en ninguna de mis excursiones, por más, ¿cómo se llama este que nadó los 5 continentes? Marcos Díaz. Marcos Díaz. Marcos, amárate un chaleco ahí, que sea en el tobillo, y vete a nadar. Y bello ese lugar, va a hacer secciones fotográficas. Sí, no, hermosísimo, hermosísimo. Te estoy diciendo, es un paraíso. Cuando uno va entrando... Algún día que me toque, voy para allá. Ah, bueno, nosotros vamos pronto para allá a acampar. El 16, martes 16 de agosto, tenemos ruta para allá. Así que pueden ir haciendo sus reservaciones. El 16 de agosto está ahí mismo. Eso está ahí a cuantas. A la vuelta de la esquina. Este mes va pasando súper rápido. Otra fotito a producción, y le voy a mandarte un videíto a producción, para que la gente... Ay, Dios mío, eso te va a dar hambre, ¿verdad? No me digas eso. Te va a dar mucha hambre. Estamos en leña, en el mismo lugar, que eso queda fenomenal. Eso queda fenomenal. Mira, ahí se ven grupos de turistas dominicanos disfrutando de su país. Disfrutando de su país. Entonces, mi gente, como lo prometido, es deuda. Espérate, espérate. Antes de que vayamos a lo de regalar las boletas, háblame de la pesca en el Parque Nacional Humedales de los Amas. Bueno. Hay dos tipos de pesca. Está la pesca tradicional, que lo que tú conseguiste, te lo llevas. Esta me gusta. Preferiblemente, si es... Nosotros no vamos a decirte que no, si es un bagre. Ok. Porque, ¿cómo sabemos? Los bagres son una especie invasora que atenta contra la vida, la fauna autóctona del lugar. Y se come todo. Se come hasta las aves. O sea, no tiene límite. Ay, pero mira, 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 mira. Ay, qué rico, Dios. Ya, me dio, vamos. Ay, Pamela, no es. Dice que si esos son bagres, está preguntando producción. No, señor, es una cotillita de cerdo en ahumador peruano. Esas cotillitas para hacerse duran alrededor de cinco horas. O sea, que eso queda suavecito, mi gente. Eso no diga que... Mira, producción, mira el bagre que yo te acabo de mandar. Cuidado a quién enseñan ahí. Que hay un doble sentido ahí con esos bagres. Y el otro tipo de pesca que tenemos, que es la que promocionamos los clubes de pesca antes mencionado, es la pesca deportiva. Ok. Es una de las pescas que estamos tratando de incentivar porque solamente en Estados Unidos, y ojo, Estados Unidos tiene periodos de invierno de cuatro y cinco meses, donde esa actividad no se puede realizar y sin embargo la actividad mueve en Estados Unidos alrededor de unos cinco billones de dólares. Wow, sí. Nosotros no tenemos que ser muy agayú. Nosotros con por lo menos medio billón que se pueda mover en esa industria. Hasta menos de ahí. Claro, y ya nosotros tenemos en algunas zonas francas, industrias que se dedican a la fabricación de señuelos, o sea que ya esa industria, que te comento, ya impacta de forma directa en las exportaciones de nuestro país. Qué bien. Ahí en la zona franca de las Américas, no digo el nombre para no estar dando. Exacto. Pero sí, o sea, eso es algo que se está viviendo aquí. Y nosotros estamos. Y hay que impulsarlo, exacto. Lo que hay que impulsarlo es un tema más de, hay muchos problemas en este país, pero por lo menos vamos a ponerle la cosa fácil al dominicano de que pueda disfrutar de lo suyo. Que no puede ser que un... Para que alivie todo de esa carga y todo de ese peso mental también. Por supuesto, por supuesto. Que por cierto, me gustaría que le comentes un poco al público de los esfuerzos que ha hecho incluso el Ministerio de Turismo para que las personas que se dedican a hacer tours se regularicen y también de los esfuerzos que ha hecho el ministro para que las personas que bregan con kayak, tabla, incluso, ahora con lo de los Kysurf, que el ministro se pronunció y lo han dejado tranquilo a lo que practica el Kysurf. Claro, fíjate, hay una... Lo que mejor sobrevivió durante la pandemia, contra todo pronóstico, fue el turismo. La gente dice, bueno, solamente van a quedarse funcionando y sobreviviendo la industria dura, la industria que produce, la que convierte en materiales, señores. Y hasta eso se fue de boca del turismo. Todas esas industrias se quedaron rezagadas delante del turismo porque la lógica capitalista tradicionante dice que el ser humano debe de enfocarse primero en lo básico que es sobrevivir, comer, alimento, medicina, y que el ocio es, vamos a decir, despreciable o se puede quedar de último lugar. Señores, la realidad en la práctica ha demostrado que sin el ocio, sin el ocio, sin usted tomarse un tiempo de la semana para usted descargar todo ese estrés, lo único que aumenta son las tasas de suicidio. Así es. Los divorcios y la amargura. Así es. Y en algunos casos, bueno, los vicios tradicionales que no vamos a mencionar.